A ver... ¡Uff! Es bastante denso. Es muy sólido, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre un aceite esencial tan sólido y tan especial. Pero antes de comenzar te recuerdo, brevísimamente, que este viernes, día 3 de julio, se acaba el sorteo de la esencia floral de hipérico que me viste preparar la semana pasada. Así que si no has participado y quieres ganarla, ve a este vídeo y sigue los pasos para el sorteo, que son suscribirte al canal, si no lo has hecho ya, darle un me gusta a ese vídeo y comentar. Y cuantos más comentarios, pues más posibilidades tienes de ganar. Bien, vamos a lo que nos interesa. El palo santo. Lo primero es que no debemos confundir el aceite esencial de palo santo con el que usamos directamente como incienso. Son árboles distintos. El palo santo para quemar es el árbol de Bursera graveolens y el aceite esencial de palo santo es el árbol de Bulnesia sarmientoide. Tienen aromas y propiedades muy diferentes. Y seguramente este error nos ha ocurrido a la gran mayoría de las personas que hemos comprado este aceite esencial. Hemos visto palo santo y nos hemos emocionado. Pues no, el aceite esencial de palo santo o también conocido como guayaco no es el mismo que la madera que quemamos. Siento mucho quitarte esa ilusión. Pero bueno, igualmente tiene unas propiedades muy potentes y me atrevería a decir que incluso mejores. Pues mejores, porque los nativos de donde procede este árbol, de Paraguay, de Argentina, lo consideran también un árbol sagrado. Vamos a ver cuál es su medicina para nosotros. Este aceite esencial de palo santo, para lo que más se utiliza físicamente, es como descongestionante venoso y linfático. Es útil para las varices y hemorroides. Puedes poner un poco de aceite vegetal, por ejemplo de almendras dulces, y una o dos gotas de palo santo y darte un masaje en las piernas para las varices, por ejemplo. Es desinfectante y diurético. Funciona para mejorar la circulación de la sangre y darle un impulso natural de energía. Entonces, también es una ayuda para combatir un resfriado o la gripe. Por ejemplo, puede bajar un poco las sensaciones de náuseas, mareos y congestión que se tiene cuando estamos enfermos. Para los virus e infecciones puedes poner una o dos gotas de aceite de palo santo en tu pecho, diluido con algún aceite vegetal o de semillas, y también agregarlo a tu baño. Puedes difundirlo también durante una hora en tu dormitorio antes de acostarte para esta misma función, para los virus e infecciones. O programar tu difusor y que se apague a una hora de estar ya durmiendo. Otro de sus beneficios es que su aroma puede ayudar a reducir el dolor, la ansiedad y el insomnio. Para esto aplica dos o tres gotas de aceite esencial de palo santo mezclado con un aceite portador, como de almendras dulces, por ejemplo. Y puedes ponerlo en tu mano y aplicarlo en la cabeza con un masaje, el cuello, el pecho, para reducir la ansiedad o favorecer el sueño y que sea mucho más reparador. También se emplea en cosmética natural, como es de la familia del incienso y de la mirra, el aroma que tiene es muy reconfortante y cálido. Es suave y amaderado. Puede recordar un poco al aceite esencial de palo de rosa o al palo de jo, pero este es más sutil. Se usa en perfumería como nota de fondo o nota corazón porque sirve de fijador de otros aromas. Y esta pista puede ser muy útil porque puedes usarlo para que te dure más una sinergia o una mezcla que hayas preparado. Sobre todo si vas a difundir aromas de flores blancas que suelen durar mucho menos. Y además combina muy bien con otros aceites esenciales como el ylang ylang, bergamota, incienso, mirra, rosa, lavanda, patchouli, sándalo, benjui, vainilla, etc. Pero para lo que más me gusta usarlo sin duda es para la meditación. Es uno de los compañeros de la mirra cuando quiero realizar una meditación más profunda o incluso con este aceite esencial solo. Como ayuda a aliviar el estrés y puede eliminar un aire de negatividad, es perfecto para la meditación. Lo difundo antes o durante la práctica para conseguir un estado de ánimo más relajado y más positivo. Ya viste la consistencia que tiene. Esto no sale así como así. De hecho yo tuve que quitarle la boquilla que venía por defecto cuando compré el aceite esencial y le metí una pipeta porque si no, no hay manera que salga. Hay quienes usan una jeringuilla pero yo prefiero este método. Hay que calentarlo para que quede líquido. Mejor al baño María con cuidado de no quemarlo. Dejándolo un poco templado porque así ya se ve como la textura cambia. Luego ya se puede poner en el difusor como de costumbre o mezclarlo con aceite de semillas o vegetal para darte un masaje. Dependiendo de la intensidad que te guste tener, de lo grande que sea tu habitación y del tamaño de tu difusor, puedes ir jugando con la cantidad de gotas. Normalmente la media está entre 2-5 gotitas para el difusor. Si encuentras un aceite esencial de palo santo que sea completamente líquido, te han dado gato por liebre. Este aceite esencial siempre hay que deshacerlo un poco. Y ten en cuenta que yo ahora mismo, grabando este vídeo, estoy a más de 30 grados de temperatura. Estamos en verano y fíjate lo sólido que es. Otro uso que se le da a nivel energético es para protegernos de las energías negativas. A nivel emocional, este aceite esencial ayuda a liberar las tensiones acumuladas y también a lograr aligerar esa carga energética que estamos llevando encima. Para trabajos energéticos y espirituales suele estar muy presente porque tiene fuertes lazos espirituales y místicos ancestrales. Los chamanes y los líderes espirituales y de la medicina tradicional antigua lo han usado durante siglos y se sigue usando hoy en día. De hecho, la práctica común es para despejar la negatividad que haya en un lugar. No hay efectos secundarios excepcionales en esta esencia, pero como con cualquier otro aceite esencial, puede causar irritación en la piel, como alguna erupción o reacción alérgica si eres sensible. Prueba con una pequeña cantidad en un área pequeña de tu piel antes de aplicarlo, por ejemplo en esta parte de aquí. Este aceite esencial en algunas personas puede provocar también náuseas o vómitos, pero esto sí se ingiere. Por eso es mejor prepararlo en difusión o para masaje, para poder beneficiarnos de sus propiedades. Para que puedan aprovechar bien todos los beneficios que tiene este aceite esencial, he preparado un documento que puedes descargar en mi web, escuelanatur.com. Te dejaré el enlace directo aquí abajo, en la descripción del vídeo, y allí verás las instrucciones para cada caso. Para masajes, para baños, para picaduras de mosquitos o insectos, para meditar, para el estrés y demás. Creo que es una información bastante completa para este aceite. Y como no es muy común, no se suele hablar mucho de él, a pesar de que no es demasiado caro, comparado con otras resinas como la mirra, por ejemplo, que la mirra puede llegar a costar entre 13-15 euros, el palo santo o guayaco puede llegar como mucho a costarte unos 7 euros. Y me ha parecido interesante que puedan tener a mano este dosier o documento, no sé bien cómo llamarlo, para aprovechar todos sus beneficios y que les saquen mucho provecho. Déjame en tus comentarios si alguna vez lo has usado o si tu aceite de palo santo no es sólido. En ese caso, estaría bien saber qué marca es para compartirlo con todos. Normalmente las personas que hablan de aceites esenciales no tienen una gran transparencia con las marcas que usan, a no ser que pertenezcan a las empresas piramidales, estas típicas que hay sobre los aceites esenciales, que no emplean otra cosa y que obviamente cobran por ello. Pero a mí me gusta conocer otros productores, mejor si son locales o artesanales, y hablar de los que yo utilizo y por qué uso o tal o cual marca. No lo considero ningún tabú ni mucho menos. El mercado es amplio, cada vez más, y está bien conocer dónde podemos encontrar mejor calidad. De hecho, en el próximo vídeo voy a estar hablando de una marca nueva, bueno, nueva para mí, son franceses y compré el aceite esencial de picea blanca que lo tengo por aquí. Y bueno, al abrir el frasco me quedé, me sigo quedando impresionada. Pero de esto ya hablaremos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao. Chao.